¡Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional! El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. ¡Adelante entonces! ¡Que los protagonistas están aquí para darnos un gran show! ¡Es realmente impresionante este estadio! ¡Te roba el aliento! ¡Señoras y señores, doctora! ¡Por favor, detengan las prensas porque comienza el partido! Silva Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. ¡Esta puede ser! ¡Impactó! ¡La pelota fue muy desviada! ¡Justo enfrente de la portería, señor Martinoli! ¡Me quiero morir! Beltrán ¡Vaya descuido! ¡Atención! ¡Esta puede ser buena! ¡Tiene mucha habilidad! ¡Vaya descuido! ¡No! ¡No logró tener la distancia que quería! ¡Tira! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Esta está buena! ¡La patea hacia adelante! ¡Beltrán! ¡Y va para adelante! ¡Podría llegar hasta la portería rival! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Puede convertir desde aquí! ¡Tira el centro! ¡Pelota al hueco! ¡Buelo! ¡No peleó con un control a nadie! ¡Puele su pase! ¡Ajá! ¡Bbert Rνεصل! Disparo al arco Nada de qué preocuparse Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa El portero se puso como un ergúmeno Más o menos como usted cuando se enloja a señor Martinoli Después de que le dispararan a portería Mancuello El balón va hacia el otro lado Fernández Aprovecha el espacio abierto Balón a la olla Centro rechazado por la defensa Va al flanco del adversario Va hacia el extremo izquierdo Pasa el espacio por arriba de todos Y juegan hacia adelante Busca colarla Buen intento pero esta vez no Qué bonos pueden resultar estos pases largos en profundidad Pero sin una buena ejecución no sirven para nada Seguimos 0-0 Aunque ambos equipos han tenido momentos trepidantes Aquí hay una posibilidad ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Y ese es el primer gol de este partido ¿Tú qué opinas de este gol? Un pase milimétrico Lo enganchó justo y convirtió en gol para el recuerdo Se vuelve a poner en juego el balón Está 1-0 Sin duda son los reyes del partido Pero un gol puede convertirlos en bufones Mancuello Guadalajara Anotó al final del primer tiempo Y estamos 1-0 Mancuello Milagrosamente le llega Brito Colón ¡Granos por el jugado! Nos vamos al descanso Ha llegado el silbatazo de medio tiempo Han desplegado un fútbol maravilloso Ofensivo, directo Y van por delante en el marcador Lo que es seguro es que esto les va a gustar a sus aficionados Y así terminan las acciones 45 minutos de fútbol apretado Con un solo gol de diferencia Partido con emociones Es un partido interesante Aquí estamos de vuelta para el segundo tiempo Guadalajara Gana por un gol Beltrán Decide ir largo Intenta alejarla de la zona de peligro Beltrán Tiene mucho espacio por delante Despejó un balón peligroso Intenta filtrar Desde ahí pueden vestir Impactante cabezazo El balón está dentro del arco ¡Es gol! ¡Es gol! Con esta ventaja de dos goles Reafirman su control ¡El centro fue exacto y la ejecución perfecta! Este es un ejemplo de buen cabezazo Este es un ejemplo de buen cabezazo Buena reacción Y envió la pelota hasta el fondo Buscan hacer daño por la banda Voltea y va hacia atrás ¡Le pega en el de ahí! ¡Así se juega señores! ¡Un señor gol! La diferencia es de una sola notación Pensados o no Estos tiros a portería Son siempre una pesadilla Está claro que al portero Lo tapó su defensa Estaba enfrente de él Sin lugar a dudas Tardó en reaccionar El gol Eso sí No se lo quita nadie Guadalajara Prepara el cambio Ya que se veía venir En los minutos recientes Se incorpora un corredor habilidoso Que es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape Para el equipo Sacan del medio Tan solo un gol Los separan Están muy cerca De empatar el partido ¿Podrán lograrlo? ¡Se cae de hambre! Beltrán La defensa tiene que replegarse Fernández ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Me lo aprovecha La portería ¿A dónde le pegó Este muchacho? Justo enfrente De la portería Nefasto Aquí vienen cambios De alineación En ambos equipos Guadalajara Necesita reagruparse Primero doctor Y aguantar Aunque le queda un poco de tiempo La portería Dominaba en el partido Le pega desde ahí La clavó Es el gol que buscaba Con todo el espacio Que le regalaron No iba a desperdiciar Una oportunidad como esta Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente En dónde tenía que ubicarse Para el toque final Ya cambió la dinámica del partido El rival ha dado muy poca batalla Y ha sido anulado con eficacia Ahí está imponiendo Su físico Y ganó la posición del balón Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? La juega hacia el extremo Y aquí viene el centro Pasa el balón Balón al área Este es un gran ejemplo De una excelente defensa Acaban con el impacto Increíble cuarta Al menos lo están intentando La única pregunta es Si podrán encontrar La portería arriba Puede hacer el cambio Ahora que se han detenido Las acciones Realmente este futbolista Iba cada minuto a menos Así que el entrenador Tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo Necesitamos recambios Muestra piernas Pero al final Nada de éxito Estaba completamente Solo por izquierda Estaba disponible Utilizarlo Habría sido la mejor opción En esta junta Vemos actividad en la banda Y todo parece indicar Que se viene un cambio Cuidado Cuidado Que tierra Solas con un al Que entrada Tan contundente Y levanta la bola Un despeje Digamos decente Y suena el silbatazo Final El griterío En el estadio Es incesante Se ha terminado El encuentro Magnífico recital De fútbol Su entrenador Estará satisfecho Porque sus jugadores Hicieron exactamente Lo que debían Para lograr esta gran victoria Eso lo han conseguido Gracias a una bien pensada Estrategia A la que se aferraron De principio a fin Gran trabajo De los jugadores Y también del entrenador Gracias por ver el video